Para el fin de semana se mantienen las bajas temperaturas con una mínima de 9 grados el día sábado y una máxima de 16. Para el domingo cielo nublado mínima de 10 grados, máxima de 19 grados. Y para la siguiente semana mejora un poco el clima. Para el día lunes mínima de 13 grados, máxima de 23 grados. Y el día martes mínima de 17 grados y una máxima que se elevará hasta los 26 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Sigan muy bien informados en Telepaís Meridiano. Datos del Tiempo Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada. A continuación en nuestros titulares. Titulares Sector salud continúa en crisis. La maternidad lleva nueve días de paro aún sin respuesta a sus demandas. Los trabajadores anuncian un paro a nivel departamental para la próxima semana. Mientras tanto, las mamás del Oncológico radicalizan su protesta, exigiendo un bloque pediátrico. A lista en el paro cívico. El Comité Pro Santa Cruz ratificó la protesta departamental del próximo martes, exigiendo la renuncia de los vocales nacionales. El lunes definirán el cronograma de paros en el resto del país. Atraco en Guarayos. Cámaras de seguridad captaron a los tres delincuentes cuando irrumpieron las oficinas de Entel, de donde se llevaron 80 mil bolivianos de la Caja Fuerte. La policía está desplegada en la zona buscándolos. Bajas temperaturas en Santa Cruz. El frío se hará sentir en la ciudad hasta la próxima semana. Anoche hasta la alberga llegaron 92 personas en situación de calle para recibir alimentación, cobijo y atención médica. En deportes, Perú pasó a la final. Anoche venció 3 a 0 a Chile, logrando así su pase a la final del torneo después de 44 años. El domingo se enfrentará Brasil por la Copa América. El presidente de los comités cívicos provinciales en Santa Cruz informó que las 15 provincias van a respaldar el paro cívico del martes, que estará acompañado de bloqueo de carreteras. Los representantes de los comités cívicos de las provincias en Santa Cruz se encuentran organizados para acatar el paro cívico del 9 de julio. El presidente de este sector se manifiesta. Las provincias aquí presentes le dan el total respaldo al comité.